El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hoy, ciencia y arte se combinan para crear belleza. ¿A usted que necesita más que una cirugía plástica? Doctor Yesid Martínez tiene la solución que usted está buscando. 30 y 40% de descuento en cirugía plástica y odontología. ¿Qué pasó? Electronic Music. Electronic Music TV Este bloque es patrocinado por Doctor Diego Mejía, Ortodoncia y Estética Dental en Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Electronic Music TV Colombia! ¡SWAG FROM MIAMI! ¡Hola, Electronic Music TV Colombia! ¡Electronic Music TV Colombia! ¡I love Electronic Music TV Colombia! Estamos en el segundo día del ULTRA MUSIC FESTIVAL, acá en Miami. Más de 400 mil personas. Estuve un poco agotado, pero mostrando lo mejor del ULTRA MUSIC FESTIVAL 2012, aquí en Miami. Señor Carcos, eminencia, uno de los mejores DJs del planeta, acá en el ULTRA MUSIC FESTIVAL, en Electoral Music. Este es el segundo día del kavram. Estuve un poco agotado, pero nos permiten ser que hayan previsto el mundo. ¡Étale! Estuve un poco agotado, pero... ...estuve un poco agotado, casi en mi corazón. Estuve un poco agotada, mas y. Gracias por ver el video. 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 Este bloque es patrocinado por Dr. Diego Mejía, ortodoncia y estética dental en Bogotá. Mi nombre es Pedro M, aquí en el ULTRA, desde el ULTRA Miami, 2012. Un saludo a toda la gente de Electronic Music TV. Soy Nico Salazar de Electronic Drums. Nos vemos, Colombia. Hola, Colombia! ¡Colombia! ¡Bravo Colombia! ¡Colombia! ¡Electronic Musica! ¡Colombia! ¡Hello! ¡Aja Music Festival! ¡Wow! ¡Colombia! ¡Hola Colombia! ¡Woo! ¡Hi Electronic Music Colombia! ¡Hi Colombia! ¡Colombia from Jersey! ¡Hey my best friend! ¡Hi Colombia! ¡Welcome to UMM! ¡Woo! ¡Colombia! 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 ¡No! ¡Si! ¡Colombia! ¡Electronic Musica! ¡Colombia! Gracias por ver el video. 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 I love Colombia. Gracias por ver el video. I love you. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.